Música Hola chicos como estan yo soy Kona Y hoy finalmente tenemos la build De Alhazen Y pues bueno chicos antes de comenzar Denle like, suscribanse y compartanlo Que ahora si comenzamos con lo que es El video Ok ahora les voy a mostrar un poquito Sobre mis stats Están en 20, 126 ya saben que la regla Del 50, 100 Bueno 49, 100 o mas La arca de energía Para mi esta bien pero igual se puede subir un poquito Pues esta mejor no Ok simplemente aquí rápido Los materiales que se ocupan para Alhazen Así para el que no lo tenga Listo Ok ahora un breve resumen sobre los atributos Que vamos a necesitar Para tenerlo en cuenta es que Alhazen escala Con lo que es bono de daño dentro Así que ya de igual manera Lo que vendría siendo Probabilidad y daño crítico Se va a estar subiendo De la misma manera que siempre Ok El arma que yo le equipo actualmente A Alhazen es esta Diluvio Florífero Pero a continuación voy a hablar Acerca de otras armas que experimenté Y que podrían servirles a ustedes Ok como siempre sabrán Yo siempre aquí explico las armas De mejores a menores Obviamente Entonces vamos a avanzar Con las mejores 5 estrellas Ok para empezar Vamos a escoger este Que es Clorofilo Refulgente Creo que así se llama En español Que es el arma definitiva De Alhazen Ok Recordemos que este Pues además de que ya viene Con daño crítico Esta puede incrementar La probabilidad En un 4% Después de un ataque normal Este Incrementar los ataques normales Y las elementales También las aumenta Por lo tanto Esta pues Obviamente es la mejor ¿No? Para Alhazen Ok pasando a las siguientes opciones Otra de las buenas Es Refugio de las tinieblas Y Cortador de Jade Recordemos que Cortador de Jade Es más fácil que te aparezca Entonces pues Si eres Free to Play Y tuviste mucha suerte Pues Felicidades El Cortador de Jade Le sirve a Alhazen Ok Aunque el Cortador de Jade Es muy bueno Pues este pues Siento que De los dos El que más aporta Es Refugio de las tinieblas ¿Por qué? Porque este tiene Daño crítico Además de que te da Un bono de Daño elemental Y aparte Puedes generar Este Stacks En el cual Obviamente aumenta El daño elemental Todavía más Ok Entonces por eso Para mí este Es muchísimo mejor Ok Pasando de aquí Yo creo que Luna Andulante Sería En mi opinión personal La que le sigue Ya que este pues Aunque es Probabilidad de crítico Que a mí realmente No me gustan mucho Las de probabilidad de crítico Pero pues igual Sirve para Amarrar Digamos Eso Pues aparte Obtienes el 12% De daño elemental Y pues incrementa Un poquito Lo que es Pues el ataque normal Por eso Esta yo la Incluyo Y finalmente Tenemos Juramento de la libertad Ya que recordemos Que este pues Escala con Mastilla elemental Y pues aparte Incrementa pues El daño En un 10% Hasta un 20% Dependiendo Que tal al final La tengamos Incrementa pues Ataques normales Cargados Sin picada Incrementa un poquito El ataque Entonces por eso Esta también La encuentro Pues buena Ok Ahora de las Free to play ¿Cuáles son las mejores? Estuve testeando Y testeando Y testeando Y testeando La mejor fue Dilublio Florífero Ok Voy a explicar Un poquito Por qué Porque aunque Escala con Mastilla elemental Al igual que La espina de hierro Pues esta como lo indica Pues tras golpear A enemigos Este Aplicar el estado Del paraguas Que técnicamente Aumenta pues Su daño En un 32% Y así generalizado Pues aunque La espina de hierro Hace daño Esta Llegó a ser Un poquito más de daño Pues esta arma Llegó a ser Hasta un 40.7k De daño Que es lo que se muestra En el video Al inicio Mientras que La espina de hierro Alcanzó a hacer Un daño Aproximadamente Pues de 38 Más o menos Que aunque son 2k De diferencia Pues ese daño extra Te puede aplicar Más que nada Para pasarte La mismo En cuestión de segundos Ese daño extra Que aunque es poquito A la larga Es bastante Sin embargo La espina de hierro También es bastante buena Así que también La incluyo Esta pues Como lo estábamos viendo Pues Debido a que Alhazen Pues obtiene los bonos Por la maestría elemental Este también aplica Bastante daño Que como les digo Es una diferencia Muy poca O sea Si tú no te hiciste El evento Y no pudiste conseguir La otra espada Pues no importa Porque esta es free to play Esta la puedes conseguir fácilmente La puedes refinar Muy fácilmente Entonces con Alhazen Pues le queda súper bien Aparte de que Le combina Ok Y finalmente Esta es la más débil Pero tampoco Es menos importante Pues hablamos De la espada negra Que esta Puede aumentar El daño De ataque normal Del cargado En un 40% Escala con probabilidad Y pues Aparte Puede que recuperes En algunas ocasiones Vida Igual Este está bueno Pero vendría siendo El último Ok Ok Ahora vamos a hablar Acerca de los artefactos Que obviamente Por lógica Los mejores son Sueños aureos Pero igual Si te tocó Muy mala suerte Siempre podemos optar Por el conjunto De recuerdos del bosque Y este vendría siendo Un poquito más débil Pero igual Sirve Ok Y aquí estoy haciendo Un testeo Extenso No se le imaginan Llevo todo el día Testeando 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 Para obtener El mejor resultado De Alhazen Que en este caso Pues como los vengo diciendo Pues aquí vamos a comenzar Con los stats Que obviamente El primero vendría Haciendo vida Aquí tenemos stats De probabilidad de crítico Recalga de energía Vida de ataque Que en teoría Es un artefacto Bien Está decente Aquí tenemos El artefacto de ataque Que aquí tiene daño crítico Recalga de energía Si pudiéramos cambiar Defensa por maestría elemental Muy bien De sub stats Puede ser bueno Daño crítico Problema de crítico Maestría elemental Ataque Y si sale de recarga Pues también está bien Aquí como lo estamos viendo El reloj Es de ataque Si tengo Un reloj De maestría elemental Que aquí lo tengo De hecho a un lado Pero estuve testeando Y aquí es donde se hace La diferencia De tener el reloj De maestría elemental Pasaba a ser un daño De 39.3k Pasé al reloj De ataque Que este fue el que me llegó A alcanzar El 40k Que aunque les digo Aunque es un daño K de extra Pues a la larga En los abismos Eso se va acumulando Y pues al final De las rondas Pues esto hace que Puedas hacer la decisión De si te lo pasas En 3 minutos O no Entonces Por eso Ya quedó testeado Ambos Y el ataque Si es mejor Y tu me dirás No con el que Pues que alhace La maestría elemental Etc Si lo se Y exactamente Para eso Es el arma Que le pusimos Para compensar La maestría elemental Aquí le ponemos ataque Y créanme Que si es más eficiente Ok Aquí obviamente Pasamos con Bono de daño Dentro Que si yo quisiera Aquí pues lo cambio Por un mejor Este cáliz Pero por el momento Este es el mejor Que tengo creo Si mal no recuerdo Entonces Como que no tenga Defensa Por mi está bien Pero Aquí lo que Deberían buscar Ustedes Es obviamente Problema de crítico Daño crítico Nuestra elemental Ataque La recarga de energía Antes ya no es tan necesaria Porque también vamos a estar Teniendo personajes Que tienen mucha recarga de energía Que vamos a estar hablando Más adelante Que en casi todos Vendría siendo la composición De Kuki Shinobu Y si no Pues les voy a mostrar Obviamente otros healers Que se pueden juntar Ok Y aquí obviamente El artefacto Vendría siendo Pues daño crítico Que como siempre Les explico La regla del 50 a 100 La probabilidad Deben de tenerla En 49 Y el daño crítico Todo lo que podamos Y si Y si Si puedes llegar A tener la probabilidad De crítico Entre 60 y 70 Pero recordemos Que eso debe doblar El daño crítico Si tu tienes 60 De probabilidad Tu tienes 80 De daño crítico No te sirve No te sirve de nada Tendrías que tener 120 de daño crítico Para que haga un daño Pues realizable Ok Y recordemos Que la probabilidad De crítico Entre 50 y 59 Crea muchas irregularidades Así que si lo dejas Entre 50 y 59 Mejor bajarlo a 49 O intenta subirlo a 60 Para que sea mejor Ok Ok Y ahora si tu vas En mid game Estos son los artefactos Que te podría recomendar Ok Ahora vamos a hablar De las constelaciones Del Hasen Para ver si hay alguna Que realmente valga la pena En caso de que Queremos conseguir constelaciones Que pues Obviamente si es Si es de play Está difícil Pero si es ballena Pues vamos a Sacar Algunos Conclusiones Ok Aquí la constelación Uno dice Que al golpear A un enemigo Con la pantalla de luz El tiempo de espera De la elemental Se reduce Un poquito Tiempo Que en teoría Pues para una constelación La verdad es que Debería ser esto Más como Un talento pasivo Pero pues igual Realmente Un segundo No es tanto Así que aquí Pues Es como que Súper irrelevante Ok Aquí Alhacen La verdad es que Si vale bastante La pena Esta constelación Dos Ya que dice Que por cada Prisma El Mahalhacen Aumenta Pues 50 puntos La maestría elemental Que esto pues Puede llegar a aumentar Hasta 200 Y que esto pues Haría un daño Bastante bien Ok Aquí simplemente La elemental La aumenta A más 3 Ok Aquí al utilizar Lo que es La ultimate Pasan ciertas cosas Que en resumen Aquí dice que Los demás personajes Pues van a A aumentar 30 puntos Lo que es La maestría elemental Por cada prisma Que haya sido Consumido Que estos prismas Pues son los Triangulitos Amarillos Que se ven Entonces aquí pues Puede aumentar Bastante bien La maestría elemental Habría que ver Que otros personajes También se utiliza Más elemental Para que Esto se aproveche Mejor Y también El Mahalhacen Obtiene un 10% De bono De daño dentro Durante 15 segundos Por cada prisma Rutilante creado Que entonces Podría llegar a tener Hasta un 30% Que esto es Un chorro Es bastante Entonces está Bastante bien ¿A qué se refiere? Que esto lo voy a decir Más en el Team de combate Cuando el Mahalhacen Tiene los prismas No sé si se han dado cuenta Pero Cuando se utiliza La ultimate Se va a ver Que los prismas Están apagados O prendidos Dependiendo cuantos tengamos Entonces Si se acumulan Esos prismas Pues aumenta el daño Entonces aquí Con esto Alcanza en esta pasiva De la C4 Pues va a hacer Muchísimo más daño Aquí la ultimate Aumenta en más 3 Ok Aquí la constelación 6 Está bastante buena Que sí Que cuando utilizas La ultimate Se restauran los prismas Y si alcanzaste El punto máximo De prismas Que según yo Son 3 Pues Después de esto Si alcanzas el máximo Y podrías acumular Más prismas Aquí lo que pasa Ahora Es que la probabilidad De que te comentan Es por ciento Del daño Que te cuenta Que esto es bastante Aquí haría bastante OP Al Hasen Entonces Aquí la C6 Está muy buena Entonces en resumen Las constelaciones De Hasen Valen la pena Hasta la C2 Si quieres sacar C1 Pues realmente No cuenta mucho No importa tanto Pero De la C2 en adelante Están bastante buenas Todas Ok Ahora vamos a comenzar Con los tips De combate Ok Y la técnica normal Así por sí solo Realmente no aporta Bastante Pero todos En general Sirven Pero si tú me dijeras Con la Cual Es más importante Pues si tuviéramos Que ponerle un orden Sería primero La habilidad elemental Que es Universidad Emulación Teorética Pasaríamos a subir Enajenación Constricción Fenomenológica Y de ahí Pasaríamos Al ataque normal Que es el método Abductivo Que pues Realmente son los básicos Ok Hasta ese punto Estamos bien Bueno como les digo Los básicos No importan tanto Pero Recordemos que se pueden invuir Que después vamos a hablar De hecho Más tarde Ok Pasaríamos a la habilidad elemental Que hay que tenerlo Muy importante Porque esta tiene Un tiempo de espera De 18 segundos Y esto la verdad Es bastante tedioso Y aquí Pues nuestros ataques De los prismas Pues van a estar basados En cuestión De la maestría elemental Que tengamos Que de aquí viene Pues el ataque De alhacen Realmente Ok Aquí técnicamente Alhacen Con la elemental Lo que hace Es que se teletransporta Como Keqing Hace un ataque Dentro Y desde esta parte Es cuando comienza A generar lo que son Los prismas Cabe recalcar Que si estás atacando Con alhacen Y ya tienes Un prisma Pues obviamente Solo te genera Uno Pero si en dado caso No tienes ningún prisma Cuando utilices El elemental Pues te genera Dos prismas Ok Cuando alhacen Está en este estado Pues los ataques Normales Cargados Se convierten En daño Dentro Técnicamente Está imbuido Y no puede Imbuirse De otro elemento O sea que esto Según yo Lo tengo entendido No debería De afectarnos Lo que es La 6-6 De la ultimate De Bennett Aunque según yo Lo testé Y creo que Si se hacía De Pyro Pero igual Ustedes podrán Retestearlo Para ver si esto Es válido O no Ok El máximo Que se puede conseguir De prismas Son 3 Entonces Basándonos En lo que hablamos De hace rato De las constelaciones Pues como les dije Si supiera Hasta 4 prismas Pues ya tiene Este buffo Ok Otro tip de combate Es que también Se puede mantener Pulsado Y aquí pues Alhacen Técnicamente Quiere buscar Hacia donde Se va a Teletransportar Tú lo vas a Dirigir Y él Cuando lo suelte Se va a irse A la parte Que tú estabas Apuntando Ok Ahora vamos a hablar De la ultimate Que lo que hace Es que Pues digamos Que hace como Una jaula De rayos De dentro Que esto hace Que ataque A todos los enemigos Ok Aquí con la ultimate Hay que tener En cuenta Que tiene Una habilidad Secreta Que es lo que Le estaba diciendo Es que Alhacen No es que Este No es que Sea malo Es que Yo les digo Yochis A personajes Que son Muy difíciles De usar Son complicados Entonces Si lo vas Manejando Pues ya Va a ir Viendo Poco a poco Cómo va A ir Mejorando Este Asunto Como lo mencioné En la guía No sé Hasta que punto Pero si Mencione Acerca de Esta parte Que Cuando Utilizamos La ultimate Alhacen Si en ese Momento Teníamos Prismas Ya Juntos Va a Consumir Esos Prismas Y hasta Que la ultimate Va a Aumentar El daño Normalmente Si no Tienes Ningún Prisma Al terminar Se te Van a Crear Tres Prismas Pero Dependiendo Cuantos Prismas Hayas Consumido Esos Técnicamente Se van a Restar A los Que aparezcan Después Digamos Si tienes Uno Cuando Hagan La ultimate Van a Aparecer Dos Prismas Si tienes Dos Prismas Cuando Hagan La ultimate Te va a Quedar Un Prisma Si utilizas Tres Pues no Te van a Dar Ninguno Entonces Solamente Para que Lo tengas En Cuenta Y Pues nada Chicos Técnicamente El combo Como los Diría Que lo Usaran Pues sería Usar Primero La Elemental Obviamente Para estar Atacando Un rato Y aunque Nos quede Por lo menos Un prisma Si tenemos Al menos Un prisma O dos Sacar La ultimate Para aumentar Ese daño Y así Estar Atacando Y atacando Y atacando Para generar Esto También Este ataque Es basado En la Mastilla Elemental Que tengamos Por lo que Les estaba Comentando Anteriormente Entonces Simplemente Por si Podemos Conseguir Subestats De Mastilla Elemental Con Alhacen Pues muchísimo Mejor Ok Otro hack De Alhacen Es que Podemos Generar Prismas Por medio De la Elemental Y la Ultimate Pero También Si subimos El nivel Del personaje Hay un talento Pasivo Que nos Dice Que si Atacamos Con un Ataque Cargado O descendente Vamos a Crear Un prisma Extra Que esto Pues la Verdad Nos viene Bastante Bien Ya que Si utilizamos La elemental Y se Nos acaban Los prismas Y ya Estamos Por sacar La ultimate Hay que Hacer Un ataque Cargado Para Cuando Hagamos La ultimate Tengamos Al menos Un prisma Para hacer Más Ataque Entonces Solamente Para tenerlo En cuenta Ok Ahora a continuación Vamos a hablar Acerca de los Mejores Equipos De Alhacen En base A mi Conocimiento Lo que Testeé Y lo que He recabado De información En mi opinión Personal A mi me gusta Este equipo De Alhacen Junto con Song Lee Nahida Y Kokishinobu Más que nada Por la consonancia Elemental Que aumenta 50 puntos De master Elemental Por default Y si hacemos La reacción De aceleración Pues nos va a aumentar 30 puntos De master Elemental Que esto es Un extra Todavía Y además De eso Pues aquí Tenemos A Kokishinobu Porque Kokishinobu Con su elemental Pues digamos Que tiene siempre Rodeando A Alhacen Con su elemental Y con este Pues podemos Estar haciendo Pues muchos Ataques De aceleración Y hacer Bastante daño Que aquí Alhacen Pues como Aumenta Master Elemental Lo ideal Es hacer Pues las reacciones De aceleramiento Que esto es lo equivalente Como a la sobrecarga Pero la diferencia Es que este Pues está más tranquilo Y este Pues no va a hacer Que los personajes Reboten Me explico Entonces está muy bueno Aquí en Akira Pues la pueden cambiar Simplemente por Kolei Aquí está igual de buena O igual Tadito Heo Si lo desean Aquí yo Tengo a Zhongli Pero podrían cambiarlo A lo que es Junjin Aquí más que nada Pero aquí Zhongli Lo bueno Es que tiene escudo Y pues baja Las resistencias elementales Que también lo tengo Porque Kokishinobu Recordemos que su elemental Pues le va quitando Un porcentaje de vida Cada vez que se utiliza Entonces Esto hace que Kokishinobu Sea de super papel Y la pueden matar En cualquier momento Entonces con Zhongli La respalda un poco Y esto puede hacer Que Kokishinobu En algún punto Pueda recuperarse Ok aquí está Aquí está el segundo equipo Que este es el que veo Que más utilizan Que es dos personajes Dentro Dos personajes De Electro Más que nada Esto vendría siendo Para que Pues dos de Electro Pues recargamos más rápido La ultimate Para el Hasen Y dos dentro Pues lo que ya expliqué La consonancia Igual manera Aquí Fischl Pues es bastante violenta Entonces aquí pues Esto lo que haría Es que el Hasen Y Fischl Harían bastante daño Y eliminarían A los enemigos más rápido Aquí la diferencia La dificultad Es que como no tenemos A Zhongli Aquí pues Kokishinobu Si podría morirse Entonces Pues solamente Para tener ese dato En cuenta Es más ofensivo No está tan balanceado Como el anterior Pero este es más ofensivo Y si eres bueno esquivando Y si puedes llegar A Kokishinobu Sin ningún problema Pues este equipo Está bastante bueno Aquí Fischl La puedes cambiar Simplemente por Jaemiko Raiden Shogun Si tú lo deseas Igual Najida Por Kolei Ya lo dije hace rato Y aquí si no te vives A Kokishinobu Pues puedes cambiarla Por Dori Y que no hay ningún problema Que igual es Healer Y es Electro Entonces está bastante bien Pero Kokishinobu Es mejor Por lo que les comenté De igual manera También creo que se podría Beidou Aplicar la misma regla Si tuvieras la Ultimate Pues aquí pondrías A Beidou Y su Ultimate Pues está rodeando Al Hasen Que es lo que queremos Y para hacer bastante daño Entonces ahí está Como un tipo de soluciones Que les puedo dejar Lo importante es que tengan Dos Dendro Y dos Electro Ok Y ya para finalizar Aquí tenemos Dos Dendro Un Electro Que son igual Lo mismo Pero aquí pues Aportaría un poquito Más Insure Por lo que son Las plantitas Esto serviría Yo creo que más Como un daño En área Para dejar Pues las semillas Estar haciendo daño Por todos lados Que pues igual Se me hace bastante bien Pero para mí No me sorprende No me anima Bastante a utilizarlo No sé Me da mala espina Pero pues es un dato extra Por si alguien lo quiere utilizar Pues aquí se lo dejo En la mano Y pues bueno chicos Hemos concluido Con la build Al Hasen Espero hasta aquí Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!